Hola que tal amigos, seguimos trabajando con carbohidratos y esta vez vamos a ver el enlace glucocídico que es el enlace característico entre dos monosacáridos para dar lugar a disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos en este caso nos vamos a enfocar en disacáridos y especialmente en la lactosa que es la que se encuentra en la leche de los mamíferos y que recordemos también que la palabra lactosa viene de lact que quiere decir leche en latino bien, muchas veces solemos escuchar a personas que no pueden consumir leche y eso es porque no poseen una enzima digestiva que le llaman lactasa la lactasa lo que hace es desdoblar esa molécula en sus dos partes básicas o monómeros, en este caso los dos monosacáridos elementales o monómeros y cuando no pasa eso la lactosa no se sintetiza o no se hidroliza para dar lugar a los dos monosacáridos de origen o monosacáridos primarios y suele darle cólicos, liberación de gases, diarrea, entre otros o sea que si no tenemos esa enzima digestiva lactasa no podemos sintetizar o hidrolizar este disacárido este disacárido a su parte su partes elementales como son los dos monosacáridos de origen la lactosa se origina a través de la del enlace glucocídico entre dos monosacáridos que en este caso es la galactosa y la glucosa pero que pasa que para que este disacárido se dé o que sea lactosa tiene que ser en carbonos específicos en este caso tenemos de este lado la la galactosa y como vemos el OH está el OH que está en el carbono 1 está en la parte de arriba o sea que es una beta beta de galactosa en este caso tenemos la glucosa y vemos que el OH lo tenemos hacia abajo o sea que es una alfa de glucosa y el enlace glucocídico va a ocurrir entre el carbono 1 de la de la beta galactosa y el carbono 4 de la alfa glucosa o sea que el enlace glucocídico es 1,4 y sería lo siguiente se va a eliminar una molécula de agua que en este caso sería el OH de este y el hidrógeno de la glucosa si eliminamos el OH de la de galactosa y el hidrógeno de la de glucosa vamos a liberar agua y vamos a tener ahora la formación de un enlace con oxígeno en el medio que sería lo siguiente ¡Gracias! como vemos aquí tenemos esta es la beta de galactosa y esta es la alfa de glucosa el enlace fue entre el 1 de la beta de galactosa y el 4 de la alfa de glucosa o sea que el nombre sería el siguiente la regla te dice que vas a poner solamente o puedes poner solamente el prefijo o sea o beta o alfa el prefijo del primero que sería beta seguido de los números de los carbonos donde está el enlace en este caso sería 1 coma 4 luego el nombre del disacárido que en este caso es lactosa o sea este disacárido o la lactosa en esta forma es la que se encuentra en las en la leche o sea que si te piden formar la estructura del disacárido que en este caso sería la lactosa tienes que formar el enlace 1 coma 4 y poner beta 1 coma 4 o puedes poner también beta coma alfa 1 coma 4 lactosa pero lo más común es o lo más frecuente es que solamente coloquemos el prefijo de la que está primero en este caso como es de lactosa ya nos viene a la idea de que está relacionado con galactosa entonces por eso es que predomina la galactosa en este caso y vemos que también se forma una molécula de agua o sea que la reacción la podemos ver de forma reversible si a esta lactosa la hidrolizamos vamos a obtener los dos monómeros de donde salen pero para que ocurra eso tiene que actuar una enzima digestiva que en este caso sería la lactosa cuando ocurre una hidrólisis o que la vemos más frecuente es cuando es de polisacáridos entonces los polisacáridos se pueden hidrolizar y dan lugar a tisacáridos por ejemplo tenemos el ejemplo del almidón el almidón se hidroliza y nos da lugar a maltosa por ejemplo y la maltosa es la unión de dos glucosa y también está presente en la cebada de las cervezas y también en la melaza y se utiliza para la potención de alcohol etílico porque ya cuando se fermenta da lugar a alcohol etílico nada aquí fue nuestra explicación sobre el enlace glucocídico entre alfa de galactosa y beta entre beta de galactosa y alfa de glucosa para dar lugar a un enlace glucocídico beta 1,4 entre galactosa y glucosa que sería la lactosa no te pierdas el próximo vídeo sobre el enlace glucocídico entre dos glucosas para dar lugar a la maltosa chau